Hola, el entrenamiento para hoy es aeróbico, pero intermitente, quiere decir que la intensidad va a ir variando, cada uno se controla su propia intensidad. Aquí tenéis un modelo, os lo voy a explicar ahora mismo y para los avanzados vamos a dar 6 vueltas, para los principiantes solo 3. Cuídate, yo me quedo en casa. Hoy son solo 6 ejercicios, 1 minuto de comba, 30 segundos de plancha, 1 minuto de step, 30 segundos de puente de glúteos y 1 minuto de sentadillas y brújula monopodal, 30 segundos con la pierna derecha, 30 segundos con la pierna izquierda, avanzados 6 repeticiones, principiantes 3. Vamos a ello. 1o a la que no leí 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 面 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con cuádriceps. Yo voy a hacerlo relativamente rápido, pero intentad mantenerlo en unos 10-15 segundos. Cambiaría de pierna. Vamos a elevar la rodilla hacia delante. Tenemos la espalda recta, me giro para desbloquear. Cambiamos de pierna. Vamos a girar los glúteos, os podéis darles un apoyo. Cambio de recuerdo, me siento. Cambio. Vamos a girar un poquito la espalda hacia delante. Haciendo una bolita con nosotros mismos. Recordad, por favor, aguantamos 10-15 segundos. Va hacia arriba. A continuación. Vamos a girar. A continuación. A continuación. A continuación. Última parte. A continuación. Unas veces. Última parte.